Estoy tan buena como loca, gasolina pa' tu avión Adictiva como coca, pola, ron, hielo y limón Estoy tan buena como loca, gasolina pa' tu avión Adictiva como coca, pola, ron, hielo y limón Soy un arma letal, pa'l corazón Hoy nos vamos a rumbear, la pasamos cabrón Yo, yo, si eres ateo, yo te hago creer en esta nena Inhalame, las otras lo que dan es pena ajena Tú quieres comerte esta flor, soy tu Selena Soy una leona, jálame la melena Soy la reina de los cielos y todo lo que me dé la gana Tu avión en mi mano como mi Dolce Gabbana Soy la lotería, juégala pa' ver si gana Y si tú eres pura, yo te vuelo a esa sotana Tengo espacio pa' uno en mi cama Pero todo depende de ti Vamos a ver si esta noche te gana lo que tengo aquí Estoy tan buena como loca, gasolina pa' tu avión Adictiva como coca, pola, ron, hielo y limón Estoy tan buena como loca, gasolina pa' tu avión Adictiva como coca, pola, ron, hielo y limón Yo te hago creer en esta nena Tú quieres comerte esta flor, si tú quieres comerte esta flor, si tú quieres co- A como esto se machuca Pegao a mi cu como boca en juca Tengo mi zapato encima de su nuca Tengo espacio pa' uno en mi cama Pero todo depende de ti Vamos a ver si esta noche te gana lo que tengo aquí Adictiva como coca, pola, ron, hielo y limón Gracias por ver el video.